¿Qué tal gente? Antes de comenzar con el vídeo de hoy, que además os dejo la fase de preparación, que últimamente me la estáis pidiendo, agradecer a FakerCobra, que además de ser miembro del canal, muchas gracias por eso, también nos ha donado, dice saludos Miguel, saludos, eres un crack y gracias a ti me hago rondas con mi equipo por los spots nuevos y viejos que antes subías. Me encanta leer esto, que la verdad es que llevo subiendo contenido mucho tiempo y sigue valiendo a día de hoy. Podréis mandar un saludo a DeathCobra, pues un saludito y a SeiderCobra, pues un saludo ahí al clan Cobra y bueno, que os den bien las ranked, así que subáis a Champion rápido, viva México y viva España, viva chicos, muchas gracias por la donación, os dejo con el vídeo. Oye, mi tío está en vuestro clan de Clash of Clans. Ah sí, tu tío, vamos a ver si llama. Me ha matado, está en baño. Está en baño la Maru, eh. La Maru, hostia, va con la escopeta. ¿Y el back este? Porque entra por la izquierda y no por la derecha. No, la han matado. ¿Eh? ¿Dónde? Ventana roja. Ventana de roja, se puede hacer rana, vas tú. No, está allá arriba en la hatch. Voy a metarlo en punto. Ah, está repeleando, nada. Me ha hecho un yolo. Me pone que no tiene espacio suficiente en el castillo. Estaba pidiendo los boleros. ¿Le he pedido un bolero solo? Bueno, yo. Es de la clara, voy a ver. Dropearse nos han dropeado un poco, no han zonado las thorns, a no ser que tengan... La hatch nueva hay uno, eh. Arriba. Así que cuando salte, se activará la thorn y se va a tener que mover. No sé si se ha pineado la... No hay un hatch. No hay info. Hay un drone, eh, que está yendo pa' plato. Es que se tienen que mover, tío. Es que esa forma es tremenda, porque les obligas a eso. Es que la baneamos, dice la gente, tío. Es que mira que personaje de mierda. Como Fenrir, pero más ascaroso. Bueno. Tengo a Defu, eh. Está en el tejado, eh. Sí. Voy a volar. Madre mía. Me tira la normal, me tira la flash, y aún así el pobre... Se representan en el cine de Hollywood, que se quedarán mirando rollo... ¿Qué coño es? ¿Por qué nos ponen esas ropas? Uy, uy, uy. Aquí va a haber carne, eh. Escuchad que viene la picadora de carne. Vale, vale. Joder, que sea picadora de carne, mira. ¡Me cago en la puta! Justo deja de dronear y mira pa' la ventana. ¡Me cago en Dios! Qué un looky, tío. ¿En puerta de blanca? Era doble kill, si no. A Maru va a entrar por arriba, eh. Van a ver blancas. Se ha tirado, se ha tirado. Se han tirado las hatches. Qué... Están en fridge. Quitada, Dios. Iba a ser... Fridge, fridge, fridge. Corta. Está con las copas. Nada. Osa en main. Tenemos un C4. Que no es el caso, ¿no? Ya se lo. Nah, esto... Si traeis un C4 a main, Eggface está en la puerta doble con el escudo, pues. Que quede a 6 carga y a C4, que no lo diga. Ay, pero lo he cargado desde atrás. Espera. ¿Te digo? No está, no está. ¡No! No, looky. Basta, ahí está. Había otro holdeando. Ahí está en la puerta, ¿vale? Yo te digo cuando te avanza, que tengo un dron. Se mete, va a la puerta. Allá. Se abre derecha, otro a la izquierda, eh. Ten cuidado. El de la izquierda se ha achantao. ¿Por qué no cubre pasillo el Nico? Va para pasillo, ¿vale? El otro está en pin 2 y el otro en pasillo. Pero que has tombado uno, ¿no? No, no, no. Cometelo, maestro. No, ya no. Cometelo, maestro, comételo. Me está viendo un dron. Mierda. Es que no sé dónde está. Se aleja, eh. Se va, se va, se va. Y no, info más que de Baker. Es que han bricheado, ¿no? Hay un dron por aquí pineándome, tío. Han roto la cámara, ¿vale? No. 30 segundos. Ábrete ahí la pared, si no, Nico y les ves, ¿no? Ah, que no han bricheado. ¿Qué coño han bricheado? Han bricheado principal, sí. Bricheado en el lado. Le ves entrar por ahí, Nico. Y tienes una zorn en esta puerta. Puerta doble. Nada, bro. Nada, maro, ven. Van con Twitch también, ¿eh? Han pinchado. Se ha bricheado uno. Muerto el briche. Muerto el briche, ¿eh? No sé, no sé. Vale. En el dejo fue ahí, pues. Se va pa' atrás, tío. ¿Serás rata? A media vida, al cero. Quito el dron que no te vea. ¿Cómo me puede cegar eso, tío? Roto el dron. Creo que han puesto un cero. No sé dónde. Cuidado con la puerta doble, Nico. Entra a puerta, amigo. Está a la izquierda en la pared, ¿eh? Lo puedes matar a Walvo. ¿Sí, ahí? Ah, es muerta. ¿Ha roto cámara? Está en puerta conmigo, doble. Tío, me golpeo un tío. Así de la calle, tío. Se tropea. Dinodo. Detecta. ¿Ha entrado? Sí, ¿no? Se ha pinchado. Sí, ha entrado. Yo te digo si va pa' mí. Sí, tenéis ahí la cámara, ¿no? La voy a cerrar por si lo diése. Bueno, espera, acá hay un cepo. No tiene chance. ¿En serio, tío? Pues acabo de dronear. Joder, acabo de sacarle el drone ahí, tío. Han muerto el reiki, ¿no? ¿Qué le pasa? Por no entender español. Son muy graciosas, ¿eh? Las cartas. Están guays. Blancas, ¿no? Uy, sin doble. Muy malas rankets. Blancas arriba. Sí. Entro en pasilla al fondo. Antes de lo iré justo. De momento las rankets, mira, van bien. Es uno que cae. Otro me viene. Lilo abajo, ¿eh? Al Ibi murió. Voy a dejar. Blancas. Sí, bandit está abajo. Le puedo tirar un green, ¿eh? Voy a morir. Uf, bueno, mal que le di. En piano no veo a nadie, ¿eh? Voy a entrar, ¿vale, maestro? Hostia, ahí una abajo, de blancas. No entro yo. Muerto. Ahora sí entro. Ya veré, está en punto ahí. No sé si lo habéis matado. Ahí no lo ven fritz, ¿eh? Vale. Cuidado, Steven, Steven. No entres, no entres. Ya irá, ya irá. Uy, le he visto. He visto al de A. Está en... Está en... Creo que está asociando el otro. Joder, se abrió a la derecha la zona. Dobles de blancas, de tablones. Joder, me podía haber matado. ¿Dónde exactamente? A tu derecha. Derecha cerrado. He llegado a la derecha. Derecha cerrado. Uy, pues se ha ido. Uy. ¿Qué coño? Ah, no, sí, sí, estaba ahí, ¿no? Ah, vale, vale. Digo, claro. Es que no te había visto, que te habías colado ahí. Abre, abre la puerta. Peñal dos veces. Haces como que no lo has visto. Joder, se queda jolteando desde la... No hay nadie aún en la barra, ¿eh? No pasa nada, re imprimido. Repetimos. Claro, le saco a ver cuando va a asistar. Pues muerle yo con flores, si necesitáis. Está aquí en la puerta, está en la puerta. Ahí traigo en la pared del fondo, ¿eh? El Doc está mirando la cámara. Joder, es carne de vertical este pavo, ¿eh? Hay uno a la izquierda y otro al fondo de la pared abierta. ¿Habéis abierto? No, sí, estaba abierto ya. No pica, no. Voy para allá. Ahí no es la ventanita, ¿eh? Pegado al marco izquierdo. ¡El Doc! ¡Cuidado! ¡Le empujo, eh! ¡Le empujo, le empujo! ¡Ay! ¡Le empujé mal! ¡No, me mata el guamo ahí, está ahí. Voy a abrir más eso, tío. ¡Ah, que hay una cámara delante de nosotros! Joder, la Alivien Bar. ¿Qué es lo que está? ¡Ah, pico! Joder, la Alivien Bar. ¡Espérame! ¡Sí! ¡Te lo droneo! ¡Que ha hecho a cintas cámaras, tío! ¡Espera, espera! ¿Me voy a dejar una cámara en pasillo? ¡Lo tenemos, tenemos, sí! ¡Droneo al site! ¡Ahí estaba ahí, Miguel! ¡Ahí una segunda, es de site! ¡Y el otro detrás de la pared también! ¡Le puedo mover al de segunda, es de site, si quieres! Vale, dame un segundo. ¡Cógele y le muevo! ¡Ya, dale, dale, muévelo! ¡Muerto, espera! ¡Vale, mueve a ver el otro! ¡No le puedo mover, planta! ¡Me va a matar por el agujero, creo! ¡No, no! ¡Ya salió a pasillo! ¡Ya está, ya está! ¡Logrape! ¡Somos demasiado buenos! ¡Sí, la verdad es que somos buenísimos, tío! ¡Toma ya! ¡Desde dónde he caído! ¡Desde dónde he caído! ¡Desde dónde he caído un helicóptero, yo creo! ¡Me ha llenado el zapato de paja! ¡Ostras, flores en equipo! ¡No me acordaba de ese sitio tan divertido!